Exacto guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con un análisis, ¿vale? De un Nocturne Mead, va a jugar Caps de G2, ¿vale? Vamos a analizar la partida y pues nada, os comento un poco por encima, pues el tema de las runas y demás y vamos a ir viendo la partida. Nocturne Mead es un personaje muy agresivo, ¿vale? Así que quizás sea divertida la partida. Y dicho esto, bueno, ya sabéis que hago quads privado para todos aquellos que estéis en casa en un elo, estéis bajando de divisiones, ¿vale? Podéis contactar conmigo en la descripción, tenéis mi grupo de Whatsapp, Discord, incluso mi Instagram, ¿vale? Y pues nada, vamos a ir con el tema del Nocturne Mead. La verdad es que es un personaje bastante, bastante agresivo y muy bueno para hacer Roam, ¿vale? O sea, para ir a otras líneas y ayudar. Le ha tocado en Mead contra un Silas y en cuanto a las runas va con Conquistador. Ya sabéis que el Conquistador está muy bien para peleas alargadas. Va contra un Set, que suele aguantar, es un Tank of Tank, sin Zamas de lo mismo. Y Silas, quieras que aunque sea AP, termina aguantando bastante. Luego con los escudos de Karame y tal, digamos que las peleas se van a alargar, ¿vale? No son solo asesinos y demás. Así las peleas se van a alargar. Por lo que ir con el Conquistador no es mala idea, sobre todo si vas en línea. Por el hecho de que es muy fácil terminar acumulando, ¿vale? Cuantas más acumulaciones más daño y con el máximo acumulaciones, pues mucho más daño. Y te curas un 9% del daño que recibes, ¿no? Luego la primera runa de estas sería más que nada por el tema del mana, ¿vale? Cuando haces daño a un objetivo o, bueno, a un campeón. Esta por el tema de la velocidad de ataque, cosa muy importante con Nocturne. Esta, pues eso. Cuando tienes 60% de vida o 30% de vida, haces más daño. Y luego las secundarias, las de inspiración, galletas, ¿vale? Pues para tener más sustain en línea, tanto como vida como para mana. Pero ya sabéis que Nocturne tira muchas habilidades, sobre todo el tema de la Q, para farmear más rápido e incluso para poder pokear al enemigo en línea. Y luego el tónico de distorsión temporal se llama, ¿vale? Que digamos que hace que los efectos de las potis, las galletas y demás, hagan un efecto 50% inmediato. O sea, tú te tomas una poti y te va curando poco a poco. Pero si tú tienes el tónico de distorsión temporal, esta runa de aquí, entonces tú al tomarte esa poti el 50% de su efecto se hace instantáneamente. Al igual que el mana, por ejemplo, con la galletita. Y luego ya el otro 50% pues te vas curando poco a poco. Y luego la chiquitita, velocidad de ataque, fuerza de atable, que es más daño, más AD. Y armadura, ¿vale? Sí que es verdad que le ha tocado contra una P, que sí las. Pero en parte, a ver, el equipo enemigo es un todo AD y es un personaje de, en cuanto es nivel 6 con Nocturne, tenéis que empezar a romear, ¿vale? Y ir a otras líneas. Así que nada, va con teleport y flash, ¿vale? Quizá el early game lo pueda llegar a tener un poco jodido. De ahí que se ha pillado, además se ha pillado la poción de corrupción. Cosa que le viene muy bien con el tema del tónico de distorsión temporal. Y, bueno, deciros, el tema de lo de la pasiva, cuando das un básico, das a varios a la vez, haces más daño aún. Y encima consigue, bueno, encima te curas, ¿vale? Así que intentad dar con la pasiva todos los minions que podáis, si jugáis con Nocturne en línea, al igual que si jugáis en jungla. Tiene un ceder en la pasiva, ¿vale? Y por cada básico que tiene Nocturne, digamos que le baja un poco, ¿no? El segundero. Así que, pues, intentar dar, siempre que activéis la pasiva, intentar, después de usarla, intentar dar varios básicos, ¿vale? A por ser, para tenerla cuanto antes. Y bueno, y con la Q, pues, vas pokeando. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, haces lo mismo y a la vez pokeas. Farmea bastante rápido Nocturne, la verdad. Ahora, Nocturne, ¿qué es lo que pasa? Ha pusido la línea, ha llevado sus minions hasta la línea, entonces, hasta la torre enemiga. Entonces pone ese ward, ¿vale? Ahí abajo. Aquí a ver si le puede dar un básico a Silas. Vale. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Ya sabéis que con el tema de la pasiva, como os comenté antes, es un ataque en área, das a varios a la vez, tiene algo de rango, ¿vale? Y por eso mismo también le ha dado a Silas. Así que, worth it. Está terminando curando. Ya que lo que necesita hacer el Nocturne, además de pokear un poco en el tema de la Q, es pusear, ¿vale? Ahí aprovechó para darle un básico gratis a Silas. Ya sabéis que la Q, metes la manita a esa negra y si das al campeón, pues, dejas un rastro. Y si vas por ese rastro, te mueve más rápido y encima atraviesas unidades. Está jugando bastante agresivo Nocturne, una, porque cuanto antes tengo nivel 6 mejor. Y también porque el tema de que tiene las galletas y tiene porción de corrupción. Tiene mucho más sustain que un Silas que se haya pillado el sello oscuro, por ejemplo. Y la porción reutilizable. Además, ya no solo es el sustain de la Foti, sino el sustain de su propia pasiva. Así que lo más seguro es que aguante bastante más Nocturne en línea que el propio Silas. Ahora, Shinza le va a gankear. ¿Cuál es el problema? Que le vieron a Nocturne cómo se movía hacia aquí. Ese es un problema, ¿vale? El ward que puse está muy bien para cuando Shinzao vaya a los picuchillos o pase por ahí para gankear mida. Entonces le ves. Es un ward muy, muy heavy, ¿vale? Está muy bien hecho. Lo único ha aputado cuál es que saben que ha guardado ahí. Así que Shinzao le ha gankeado por arriba. Nocturne ya ha visto a Shinzao, ¿vale? Que es lo bueno. Que en estos momentos es mejor que se lleve la kill solo Silas a que se la lleve... A que se la ha de Shinzao. Todo esto le está haciendo perder tiempo. Pero que es lo bueno. Que como veis en mi mapa está Trundle. Así que a lo mejor puede volver y dar un poquito por culo. No creo que va a que... Yo creo que se va a quedar para quedarse alguna kill por ahí perdida. Yo quizá... Aquí sí que es verdad que yo creo que se tenía que haber marchado directamente Nocturne. Vale, aquí ha sido cagada bastísima, ¿vale? Pero bastísima, pero bueno. Trundle Amnau se ha quedado una kill, pero ha sido un poco cagada. Que es lo bueno. Que Nocturne tiene el teleport, ¿vale? Vale, lo ha tirado en top en vez de mid por el hecho de que es free kill. Ya está, no hay más, ¿vale? Ah, deciros también que el tema de la W es un escudito, ¿vale? Que bloquea la siguiente habilidad enemiga. La tienes que usar en el momento preciso y justo, ¿vale? Aquí como Kata quiere vaquear rápidamente, pues entonces le ayuda a pusear, ¿vale? Ahora, Kata imagina que... Bueno, a lo mejor hay pelea. Nah. Vale, pues entonces lo más seguro es que... O Nocturne vaya a mid, ¿vale? Se puede hacer varias cosas. Una, Nocturne va a mid porque el jungla está defendiendo su torre. Así que es mejor que vaya a mid, que vuelva a su línea. Y que Kata vaquee. Y entonces ya Kata para cuando llegue a bot otra vez, ya tenga su línea puseada. Lo bueno que es que como Nocturne tira el teleport en top y demás, mirad cómo está la línea. ¿Vale? ¿Por qué hace Nocturne esto, vale? Ahí diréis. ¿Por qué no se pone a farmear y ya está? Hace sobre el simple hecho de que si Silas le mantiene a Silas muy alejado de sus propios minions, ¿vale? Este mino rojo que muera, por ejemplo, que va a morir, está muy alejado de Silas. Entonces Silas no va a recoger ya no solo el oro por el agit, sino que tampoco va a recoger su experiencia, ¿vale? Así que a Nocturne le interesa meterle un poco de miedo y dejarle más o menos por aquí para que no puedan ni farmear ni llevarse tan siquiera la experiencia. Además, Silas le hace bastante contra la... Bueno, Nocturne le hace bastante contra a Silas por el tema de la W, pero tiene que usarla bien para bloquear la siguiente habilidad. Y ya sabéis que Silas en 0, también tiene una habilidad de la hostia. Una buena W le puede salvar la vida a Nocturne. ¿Ves? Cosa muy importante. Intentar que el enemigo pierda siempre el canon. En este caso, ¿veis? ¿Veis el canon en este? Lo va a perder Silas. Es lo más importante, ¿vale? Yo de haber sido Nocturne, sinceramente, viendo la situación, yo me sé si me habría activado la W aquí, por ejemplo. Porque Silas le me ha metido lo del tema de doblabilidad y yo creo que le daba tiempo. Bueno, deciros que, bueno, la E es la mierda esa azul que veis hacia el enemigo que lo que hace es que le mete un miedo, ¿vale? A no ser que te salgas del rango. Vale, aquí es free kill, yo creo. ¡Uh! Vale, nice. Mira, Trundle quizá, no sé si aguantará. Vale, aguanta. Vale, nice. Pues bastante worth it, sinceramente, esto. Ahora, momento decisivo de pushear todo lo que puedas e intentar quedarte alguna plaga, si es que se puede. Porque el oro es el oro. Pero ya sabéis que con Nocturne, ¿veis? Cuanto antes seáis nivel 6, mejor. ¿Aquí qué es lo que ha hecho? Pensad que Xin Zhao está muerto, entonces no le van a quedar Xin Zhao. Mira a Top y está Seth. Mira a Bot y están tanto Karma como Tristana. Entonces no tiene peligro. Porque no está ni el Demi ni el jungla porque están muertos. Lo sacan de morir. Así que no le va a banquear nadie. Así que aunque reciba unas hostias de torre, como acaba de hacer ahora, si no muere es worth it. ¿Por qué? Porque puse más rápido la línea y entonces, cuantos más Minion pierda Xin Zhao, mejor. Y es lo que está pasando. Si las va a perder una aliada entera. Deciros que con el vaqueo de Nocturne, al tirar el teleport, ¿vale? Pilleo la espada larga y las gotitas. Y ahora el látigo, ¿vale? Digamos que o se bien se hace el cortasendas, que imagino que sí, para jugar agresivo o bien se hace el veor de sangre. Si no me equivoco se llama así. No, veor de sangre. No, ¿cómo se llama? He chupasangre, creo. Bueno, el miedo, la putada del miedo de Nocturne es que si te sales del área, pues no, te quitas el miedo. Bueno, te quitas el miedo, te quitas el efecto, ¿no? Es eso, con Nocturne tienes que intentar, cuando tires la E, mantenerte al lado del enemigo para meterle el miedo. La putada es que un Silas tiene mucho desliz y mucha movilidad, ¿no? Entonces es un poco complicado. Pero como veis, lo de siempre. Ya tiene nivel 6 Nocturne, cuando puse, tened en mente que va a intentar ir a otra línea. Uh, wow, nice. Bastante buena, la verdad. Hostia, toma que vacile, la acaba de meter. Bastante buena. Bueno, es tan simple como en Silas le quedaba nada de vida y la ulti de Nocturne, digamos, que pone el mapa en oscuro, ¿vale? El enemigo no ve a los aliados, ¿vale? Ningún enemigo. Y entonces te lanzas directamente a por un objetivo, un campeón, ¿vale? Una, tienes que tener visión de ese campeón enemigo. Y evidentemente tiene X rango, ¿vale? No ocupa todo el mapa. Pero sí que tiene bastante rango, para hacer ROM es muy bueno. Ahora, ¿qué le conviene? Pulsar a full, porque Silas está muerto. Encima, Shinzao acaba de morir, por lo que el jungle no le va a gankear. Pero, ¿qué pasa? Que hay acción en bot, así que a lo mejor intenta hacer algún gankillo. Porque toma, además, mirad la línea top, como está. Está ahí, miradlo, Minion. Uh, qué pena. Se le haja poca arma a poco, ¿eh, tío? La verdad es que es una pena. Bueno, iba a intentar matar a Karma, pero no ha podido, pues nada, va a quedar y ya está. Y es lo que hay. Pensad que el ítem este es una activa, ¿vale? Lo del látigo y hay que tener muy en cuenta lo del látigo. Si unes eso junto con el boost que tiene Nocturne con la pasiva, si unes la pasiva y eso a la vez, es como doble circulito y quita que flipas. Aquí, pues nada, una buena Q. El gordo sí que se tiene que farmear, ¿vale? Si te deja gastar una habilidad para el gordo, mejor. Está chinchado, así que nada. Tiene la W, se la acaba de poner, esa es la W, ¿vale? Os aconsejo la W de Nocturne usarla justo, justo al final cuando veáis que el enemigo os va a tirar la habilidad, ¿vale? Es ahí cuando se ha de activar. No sé si podría contra el chinchado. Oye, el chinchado, bueno, va de los dos uno, ¿eh? Y el chinchado en meta actual está muy, muy roto, ¿eh? Os lo aconsejo. Mira, esa es una notificación mía, sorry. Vale, tenéis que estar atentos. Ya seáis el enemigo, si ahí es el aliado, tenéis que estar muy atentos a la R de Nocturne. Pero pensad que hay un Silas, así que Silas también tiene la R de Nocturne. Así que cuidado. Que en un momento se lanza el karma. Ahí está, veis, se ha lanzado. ¿Por qué? Porque tiene el O de Nocturne. Se lo robó. Aunque no la serie worth, no. Me da a mí que no. Bueno, está, a ver, está karma. Vale, ahí traen el, como habéis visto, a tirar el smite a los bichos para jugarse, me ha imaginado. ¡Uh, esa Q! Buenísima, ¿eh? No me jodas que se queda esa vida, tío. ¿Really? No me jodas, tío. Una, otra Q. Nocturne está esperando otra Q. Tío, la karma también, a ver, es un poco... Yo me habría apartado mucho más hacia la derecha, pero bueno. Para ganar un poco más de timing, más que nada. Por el hecho de que sí, Kaisa está puseando, pero bueno, si tomamos un poco hacia... Aunque por otra parte así consigue solo la kill Nocturne y no consigue nadie más assist. Así que... Pero creo que Tarix se lleva la assist, porque el stun hace poco. Bueno, lo dicho, ¿qué es lo bueno de hacer estos tipos de ROAM? Que mira, tiene una oleada enterita para el solo y viene otra oleada entera. Puede incluso frisear la línea si él quiere. Que es lo que está haciendo, ¿vale? Que no, bueno, que está jugando súper agresivo, tío. A ver. Sila no está farmeando, pero él tampoco. Pero bueno, un buen gank aquí, pues como veis, sale worth it. ¿Ves? Un Nocturne mid, si lo usáis con cabeza, es bastante, bastante efectivo. Toca mucho los huevos. Y nada, ¿ahora qué es lo que pasa? Que vale, tiene la oleada pegadita a su torre. Puede farmearse oleadas a full y encima se ha llevado aquí, pues no sé si una kill o doble kill. No sé si seguro. Ha parido un minion solo en sí. Tiene la oleada anterior, ¿ves? Gracias a la pasiva, se lo farmea de un golpe. Cuando te haré la pasiva con Nocturne, ¿veis? Ves cómo va bajando el secundero. Vas dando básicos a los minions y le va a bajar y tienes ante la pasiva. Entonces lo que tienes que hacer es mantenerte más o menos aquí y darle a este minion, por ejemplo, y así das a todos a la vez. ¿Ves? Como acaba de hacer. Ha tirado la Q, ha bajado a todos de vida y entonces ha tirado el básiquito al minion un poco más adelantado para dar a todos a la vez. Vale, se ha de acabar en... Ya no está en todo, ahora está en mid. Está defendiendo la línea. Siempre que vayáis a baquear, avisad a vuestro jungla, ¿vale? Bueno, avísad que os vais. Si necesitáis ayuda o algo para que defiendan la torre, pues... Vale, el corta senda. Evidentemente se ha hecho corta senda. Ya sabéis, te deslizas hacia adelante, encadenas al enemigo, le ralentizas y le metes daño. Vale, pues nada, seguir pusheando, ¿vale? Va, seguir farmeando más bien. De free, porque lleva 68 minions. También si las llevas, va como el culo a 0-4. Ahora, si han tenido suerte, pero... Bueno, en bot sí que es verdad que están perdiendo, ¿eh? Pero en top, nice. Bastante bien. Bueno, en 2-1-3, sí, bastante bien. Además, con la ulti que lanzó Noctu antes, le dio la vida. No tiene la R en Noctu, pero mirad, bot como ha pusheado, ¿no? Y como Emida ahora no iba a hacer nada en sí, pues... Mejor gankear e intentar sacarse alguna que otra kill. Vale, si las ha tirado a teleport en bot. Vale, esto es un poco peligroso, por ejemplo, el hecho de que son 4 contra 1, pero... ¿Ves? ¿Ves? Ahí, si le ha jodido las cadenas a Silas, ha sido todo gracias a la W. Pensa que cuando tú bloqueas con la W, ¿vale? Consigues velocidad de ataque, por ejemplo. Cosa que se ha de tener en cuenta. Al igual que si das con la Q y persigues al enemigo, además de velocidad de movimiento, por el rastro negro que dejas, también tienes más daño de ataque, ¿vale? Nada, aquí al final de la gang no ha salido muy worth. Buen teleport de Silas, pero por otra que ha dado cuenta. Bueno, Kai'Sa pues ha pusheado un poco mid y encima se ha conseguido un poquito de oro, así que... Y Nocturne vuelve ahora, ¿vale? Pero con la ulti, así que... En cuanto tenga su ulti con Nocturne, intenta bankear sí o sí. A poder ser. Es lo más puto worth. Vale, ha tirado a teleport en mid. Y ya está. Línea central. Vale, heis aprovechado... Ya sabéis que si hacéis con la Q con Nocturne, tenéis las de ganar, ¿vale? En un 1 contra 1, por así decirlo. Pero con la Q consigues muchísimo daño y bastante velocidad de movimiento. Y así tiras... ¡Uh! Bastante buena. Por cierto, uno de los combos con Nocturne, ¿vale? En el meta actual es... Cuando tú le metes al enemigo, ya sabéis que el enemigo se puede escapar de esa E. Si sale rápido a tiempo, pues se escapa de tu miedo. ¿Qué pasa? Que para eso está el cortasendas. Te deslizas hacia el enemigo y encima le ralentizas y le metes daño. Si usas tanto la E como el cortasendas juntos, digamos que al enemigo le es mucho más difícil escaparse, ¿vale? Ya lo que pasa aquí, le ha metido el miedo y ya, pues, a la chupada. Ha hecho... Vamos a volverla, a ver. Me ha molado bastante. Hombre, también que Tariq le ayuda con el stun, pero... ¿Ves? Ahí, por ejemplo, la tira al AI y luego el cortasendas. Entonces le ha metido el miedo y el stun de Tariq ya era easy. Porque estaba... Tenía el miedo el Silas, así que... Y... Ahora Nocturne tiene la ulti. Lo que se suele hacer es... O bien te puedes quedar en Torreplay rompiendo placas, ¿vale? O gankear. Yo aconsejo gankear más si vas con Nocturne y más si hay un set que está jodido. Mira, está yendo a patita. Pues nada. Pues nada que Katarina se quedó unas cuantas placas en... En top y ya está. Bien, pues eso. Joderle el back... ¡Ah! Vale. Le ha dado, pero aún así ha baqueado, ¿vale? Puto bug de mierda. Pero habría sido bastante worth. Haberle jodido el back a set. Porque entonces Kata tiene ahí las de ganar en Torre. Aquí ha perdido algo de farm Nocturne, pero bueno. Pensaba que en bot se podría llevar alguna kill. Bot está muy pushado. No turnen en la ulti, así que yo creo que es free kill. Pese a que Tristana tiene el salto y eso. Pero Karma... Vale, sí, corretea un poco, pero... Vale. Al final ha ido a por Tristana de una. Vea, es lo bueno de la ulti de Nocturne, ¿vale? Para gankear. Es increíble. Pero increíble. Bueno, aquí no tiene mucho más... Antes de que te stuneen, ¿vale? Intenta tirar la Q al enemigo para que deje el rostro negro y entonces tú así corres más. Y super importante el cortarse más. Eso sí, sí. Jugas muy, muy agresivo. Si no hay otro sí también, evidentemente. Uh, el miedo. Le metió el miedo y pues nada, darle hostias. Qué pena que Tarik no tuviera ahí el Stump. Llega a tener el Stump Tarik y moría Silas. ¿Qué es lo que pasó antes, eh? Pues nada, ahora... ¿Qué se suele hacer? Yo sinceramente desde el Nocturne me iría a mid directamente a pusear. Sí que es verdad que Seth está en bot y no sé si a lo mejor le va a dar mucha guerra. No creo. ¿Ves? Ha matado a Seth. Entonces esto que acaba de hacer Nocturne le dice hacia bot y ahora no, es una tontería. Si se hubiera quedado en mid, ahora estaría puseando mid y estaría rompiendo placas, ¿vale? Bueno, al menos es como yo lo veo. Si hubiera tenido la ulti Nocturne en ese momento en el que ha bajado hacia A por Seth y tal, entonces a lo mejor si mete una R, se mete y ya está. Pero vamos, ahora estaría dándole a las placas de... Por la otra parte, que lo bueno, que Silas, pues... no puede farmear del todo bien. Tenéis que tener en cuenta que ahora no sabéis dónde está el jungler enemigo, así que... Lo único que no me... Bueno, lleva 8 wards puestos en el Nocturne, cosa que no está nada mal. Pero intentar tener siempre guardeada la zona de los pico chicas, ¿vale? Chivas mid, claro. O incluso la zona del blue muchas veces, ¿eh? También dependiendo de... Porque pensad que sin Zos siempre le estaban quedando desde top. Cuando un equipo se hace el Draco, el varón, el equipo enemigo se suele hacer lo contrario, ¿vale? Si tú te haces el dragón, ellos el legal, ya sé. Vale, buen cortasendas, justo cuando ha caído, cortasendas y a ralentizar. Tristan ha saltado, pero aún así se ha comido el cortasendas, así que... Vale, pues bastante wards. Es lo bueno que tiene Nocturne, ¿vale? Es eso. Cuanto antes tengas la ulti mejor y pues nada. A pusear, a pusear, que no te maten y llega un momento en el que te requedas kills sí o sí. Haces como de función de jungla sin ser jungla. Aunque Light Game sí que se... Flojea un poco el personaje, pero en Early Game es bestial, ¿veis? Aquí gracias a Corta Senda le ha podido dar con el tema de Light, con el tema del miedo. La puta es Karma, que estaba ahí en todo el medio. Uy, ya está. Adiós, Sila, loco. Sila está en la mierda, más profunda. Va 1-6. En estos momentos pensad que tenéis que meter presión en líneas en las que aún esté en la Tier 1. Por ejemplo, aquí está la Tier 1. Está la torre esta aún viva. Ahora ya no. La acaban de destruir. ¿Qué Tier 1 hay de más? La de top, por ejemplo, ¿vale? Esta torreta de aquí aún no la han destruido. La de arriba, así que... Y bueno, Tristan ha free kill porque está pulsando a full. Lo único que eso de ir todo el equipo a por un mismo personaje, no sé. Más que nada, porque ahora en cuanto baje, lo más seguro es que haya baqueado. No creo que le den tiempo. A no ser que tengan un guarda y buen puesto, no creo que les dé tiempo. Así se podría llegar a decir que esto es un poco tontería. Más habiendo un heraldo operativo, ¿vale? Si hay un heraldo que está vivo aún, pues... En vez de ir hacia bot. Eso sí, en estos momentos uno tiene que ir a bot por cojones porque mirad la línea azul, ¿no? Ha pushado a lo bestia. El enemigo ha pushado muchísimo, entonces alguien tiene que defender bot porque ya están. Vale. Ulti de Silas, pero porque tiene el ulti de Nocturne. Creo que no le ha servido de una mierda. Y ahora ulti de Nocturne, ahora sí. Ulti de Nocturne, vale. Justo cuando tenía visión de Silas, ping. ¿Ves? Por eso mismo la ulti de Nocturne es la hostia, ¿vale? Es un personaje muy divertido, yo lo aconsejo, sinceramente. Uh, buena ulti de Tristan ahí. Me ha empujado a todos. Ahí de... Yo no me metería. Tiene las de perder ahora mismo. Pensad, vale, pensad en estos momentos que ellos, todo su equipo ahora mismo está en top. O bueno, o Silas que está muerto. Está en base. Pero por otra parte su Katarina está en bot puseando. Así que ahora mismo no pueden pelear porque tiene las de perder. Por el simple hecho de que, a ver... Tienen dos de su equipo muertos y encima Katarina no está. Así que son dos contra todos los que están en top. Ahora mismo. Así que ahora lo mejor que puedes hacer es intentar que el enemigo no baquee, ¿vale? Y que Katia siga jodiendo en bot porque, como veis, está rompiendo a la tier 2. La torre de la 2. La segunda. Y aquí nocturne más el ojo de muera y no se queda nadie. Casi japa, pero no. Eh, no. Nah. Eh. ¡Ay, qué pena, tío! Hizo flash y no se japaba, ¿eh? Hostia, vamos a verlo otra vez porque qué cabrón como ha aguantado, ¿eh? Es que, creas que no, con el daño de la pasiva, cuando das el básico con la pasiva, te curas bastante. Además, si tienes el máximo de cargas del conquistador, que es lo que tiene, te curas más aún, ¿vale? Aquí has lo hecho bien. Ha tirado la ecuación adelante para correr más. Y acá le ha tirado el corta senda para hacer corta animación también. Entonces, más o menos, hay W, ¿vale? Por el tema de si se come alguna habilidad, pues lo bloquea. Ha hecho flash. Y ahora el miedo, ¿vale? Ahora el miedo. ¿Qué pasa? Que Chinzao, antes de que se active la E del todo, pues nada, hace flash y mata a este, a nocturne. Si no, sí que lo habría... Quizás sí se habría salvado, ¿eh? Porque ahora Chinzao tendría un miedito y estaría bajo la torre. Ya sabéis que Tristana es de los mejores campeones a EC para pushear y para romper torres por el tema de la bomba. Es increíble. Así que una buena Tristana se suele enfocar más a eso, a romper torretas, a romper torretas y pushear líneas. Como antes hacían bot, por ejemplo. Por eso mismo han roto la de bot en 0,5. También que Tristana va 2,4. Bueno, no va del todo mal ahora. Del todo mal, bueno. Antes ya bastante bien. Ahora va un poco mejor. 133 minion. Tiene el salto, se va a escapar. Vale, ahora ya no se va a escapar. ¿Por qué? Porque además de que Kayza acaba de lanzar la R, no actúte ni al TP, así que... Pues el TP muchas veces guardaoslo porque a lo mejor os viene bien tirarlo. Vale, tener muy en cuenta el time... Oh, ulti. Nice. Hay un pequeño truco con Nocturne, ¿vale? Que es justo cuando tires la ulti, cuando estés ya llegando al campeón, justo antes de llegar, lázale la Q antes. Vale, en plan, justo cuando estés llegando, aquí mismo puedes ya ir tirando la Q. Pero hay que tener mucho cuidado porque tienes que darla. ¿Veis? Porque la animación se realiza... Digamos que mientras estás yendo, se realiza la animación. Mirad, ahora al meter la Q, veis que sale desde aquí la R. No sé si os habéis dado cuenta, pero sale desde aquí. Es por eso, porque justo mientras estaba yendo ha lanzado la Q directamente, ¿vale? Y ya ha llegado con la Q. Más o menos ha dicho, ¿hacia dónde se va a mover Karma? Hacia allí. Pues entonces la ha tirado un poco hacia Sela. Por eso se ha comido la Q y, pues, es bastante worth it. Pua, encima ha gastado Flash. Lol. Un poco vaciló en el Langton, ¿no? Vale, ahora pues es eso. Evidentemente, bueno, es una pena ha matado a Kaisi en top, pero ha puseado dentro de lo que cabe. Además tiene, creo que lanzó el heraldo, si no me equivoco. Que no lo veo bien. Bueno, aún así tiene que pusear el bot. Un poco al menos. Pensé que el dragón va a salir ya, así que el dragón que es importante no es lo siguiente. No sé qué coño ha hecho aquí. Le ha cagado bastísimo, pero bastísimo. Estaba puseando la línea, ¿no? Hace un rato. Le habrá visto algún guard. Por eso mismo los guardes son muy importantes, ¿vale? Le habrá visto algún guard y habrán dicho, oye, pues a por él. Sin más. Ala, ya está. Sabían que estaba por la zona. Ahí, dando visión. Ya está. Segas está muertísimo tú. Una buena, ¿eh? Le ha metido el miedo. La han lanzado a la cual, sapo, por cierto. Pensad también que Sila es para curarse. Si te pillas con las cadenas y te metes el combo entero, se cura la super bestia. Lo bueno de cortar sender es que también lo puedes usar más o menos en plan para pusear un poco. Bueno, en estos momentos de la partida pensad que Seth está puseando en top, así que por cojones tiene que ir alguien en top, ¿vale? Que en los bajos, pues la gente como que lo ignora, pero mirad la oleada de minions en top, ¿no? Aquí yo contra la chingzada tendría un poco de cuidado. Más que nada porque, joder, es que meto un huevo. Vale, ha tirado teleport a Seth. Ok, pues bueno, al menos le has hecho gastar el teleport a Seth. Ahora que Kaisa puse bot a full, ¿por qué? Porque por el simple hecho de que si estás atento al minimapa y a las cosas que pasan, sabes que chingzada estaba ahora mismo en bot. Y Seth ha gastado el teleport en bot, así que más o menos tienes vía libre dentro de lo que cae para pusear un poco. Lo único que, ten cuidado porque no tienes visión de Silas. Pero más o menos tienes las de ganar. Por cierto, el canal este se llama All Korean Pro Replayed, por eso no lo he tapado, lo podría haber tapado, pero tampoco es plan. Meteos porque hay partidas de pro players, ¿vale? Ya sea de gente pro players y más, o de famosos, pues como que estén en algún equipo de G2, etcétera, etcétera. Vale, ahí pelea en top, así que nada, nocturna pulsar como un cabrón. Además no tiene teleport, si tuviera teleport para no tener el TP. Vale, no ha salido bien la pelea en bot, en top, por lo que veo, así que... En este momento, ve, se puso un poquito bot, pero tampoco se sigue puseando del todo porque te pueden hacer un culo bien bonito, ¿vale? Lo del hecho de que como te banquen, no, no, mierda. Vale, ahí da por karma que, a ver, es el support, es el más débil y la va a matar 100%. ¿Cuál es la puta de que el daño en sí lo tiene Tristana? Pero Tristana estaba ya muerta porque... Luka, como la habéis visto, la acaba de matar Trandal. Quería asegurarse las dos kills y al final, bueno, solo nos han asegurado una. Vale, esa es la ulti de Silas, ¿vale? Nocturna tiene Silas, pero como le robó la ulti... Vale, están gastando maza de Summoners, ¿eh? Vale, en este momento de la partida, a ver las cosas como son. Si estáis todos pegados, pues a pusiar mid y todos en mid. Vale, él acaba ahí, sin saber. Hostia, lo que aguanta el cabrón, ¿eh? Sus muertos. Vale, a lo mejor esto es decisivo, ya, sí. Esto es decisivo. Ahora ya ha matado al equipo, pues si has... Todo miedo, bien te haces el balón directamente. Que es lo que va a pasar. Era GG. Se han metido en su render. Así que nada, chicos, espero que se ha rentado este tipo de vídeos. Si tenéis alguna duda o algo, me lo dejéis en los comentarios. Y si queréis que traiga algún otro campeón, pues también dejadme en los comentarios. Hago coads privado, ¿vale? Para aquella gente que se ha quedado estancada en su elo y tal. Podéis contactar conmigo por la descripción. Tenéis mi grupo de WhatsApp, Discord, Instagram, ¿vale? Podéis contactar conmigo. Y bueno, si queréis participar en un sorteo de RPs que hago mensualmente, pues se hace desde Twitch. En la descripción tenéis cómo funciona también el sorteo y mi link de Twitch, ¿vale? Así que nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente.